La captura del líder criminal, Servando Gómez Martínez, alias la tuta, es una muestra de trabajo eficiente que ha realizado la federación durante el último año en Michoacán, señaló el líder estatal del PRI, Eligio Cuitláhuac González Farías. Destacó que los operativos de seguridad implementados en el estado que permitieron la detención del líder criminal permitirán también en un corto plazo generar la certidumbre que requiere la población para el desarrollo económico. El también legislador federal dijo que esta labor en materia de seguridad y las demás acciones que en otras materias se deje en claro que el gobierno de la república sigue teniendo la mira en Michoacán. Resaltó que el trabajo que ha realizado la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán ha dado resultados, pues se logró desarticular uno de los grupos criminales que más daños causaron a la entidad. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.